Perseverancia Constancia y disciplina son las cualidades que demostraron en escena los deportistas paralímpicos del Ecuador. Por ello el país obtuvo 19 medallas en el Inas Global Games, que es el certamen mundial en donde participaron 50 países del mundo en Australia. Las medallas de oro obtuvieron Eric Sarango en la categoría de Contrarreloj 1 km, Sprint Persecución 4 km, Edison Chihuano Taekwondo, Juan Pugo 5.000 m plano, Javier Vargas 500 m remoín, Anderson Colorado 200 m planos, el equipo femenino por relevo 4x100 y relevo 4x400 y el equipo masculino relevo 4x400. Mientras que las medallas de plata recayeron en Roberto Chalá por salto en longitud, Oled Méndez en lanzamiento de disco, el equipo masculino en relevo 4x100. En bronce los deportistas galardonados fueron Roberto Chalá 100 m planos, Nayeli Mina 1500 m planos, Roberto Chalá salto triple y Brian Quinquiguano en 200 m remoín y 1000 m remoín. Para los deportistas ecuatorianos, esta opción les brindará una oportunidad de seguir entrenando a escala internacional. Tuve dos medallas, cuáles son una de oro y una de plata y gracias al apoyo de la Secretaría del Deporte, al Comité Paralímpico y a nuestra Federación La Peredi. Y gracias a los ecuatorianos que han estado atrás de nosotros y muchas bendiciones y saludos a mi Ecuador. Estoy muy contenta y orgullosa por haber obtenido el segundo lugar en la prueba de lanzamiento del disco. Estas competencias están destinadas a deportistas con discapacidad intelectual quienes quieren seguir entregando medallas al Ecuador. Gané dos medallas de bronce, una de 1000 y otra de 2000. Yo sentí muy bien estar aquí con toda mi familia y me apoyó y mi profesor también. Me siento muy bien por obtener esta medalla y a la misma vez muy orgulloso. Y gracias a mi Ecuador por darme ese aliento y gracias a mi entrenador por el día a día. Y aquí estoy para seguir rodando y dándole con más fuerza para los juegos que vienen, que son los juegos de Dubai. Los CINAS Global Games son el evento deportivo más grande del mundo, que se desarrolla cada cuatro años. En la ciudad australiana se reunieron más de 1000 atletas, entre ellos 25 ecuatorianos. Soy la disciplina de Rimo y soy contento por ganar los 500 aquí en la medalla de oro. Y voy a descargar a la Secretaría de Deporte, a la Universidad de Deporte. Y el entrenador que me entrenó bastante está por mi familia. La prueba es 400 metros y pues me siento contenta por obtener esta medalla de oro en la prueba de la aposta de 4 por 100. Y pues me siento muy contenta aquí en Australia. Para los deportistas ecuatorianos, esta es una nueva etapa para seguir haciendo flamear la bandera nacional en escenarios internacionales. Marielena Vaca, Medios Públicos.